Hola, mi nombre es Fátima Ivana, hoy cambiamos de escenario, también vamos a cambiar un poco la dinámica. Hoy te enseñaré un poco de historia con cuatro memes que me llamaron la atención, se me hicieron divertidos o incluyen falacias que son necesarias explicar. Entonces, iniciemos. Bueno, el primer meme que les traigo es este. Es común escuchar cómo los malvados españoles vinieron a destruir y a saquear México. Sin embargo, hay dos errores notables en esta afirmación. Hay que recordar que antes de la llegada de los europeos no existía una nación mexicana como tal, sino que existían muchas etnias que tenían poco o nada en común entre sí. Y segundo, el término más apropiado para designar al territorio donde habitaban estas diferentes etnias se le considera como Mesoamérica, como la Maya, Olmeca, Tolteca, Totonaca, Zapoteca, entre otros. Sin embargo, uno de los elementos que tenían en común estas civilizaciones mesoamericanas eran la práctica de sacrificios con motivos religiosos o rituales, consumo y domesticación de la calabaza, del frijol, del maíz, del aguacate, del jitomate, de la chía, el amaranto, entre otros. Eran politeístas y reconocían a Quetzalcóatl y Atlaloc, pero con diversos nombres. No practicaban la metalurgia y entre otros. Los aliados más formales y poderosos que existieron en Mesoamérica en el postclásico fueron la Triple Alianza, conformada por Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Ellos formaron y concibieron el término de Lanáhuac. La Triple Alianza era la que demandaba y se repartía entre sí todos los abundantes tributos que exigían a las demás civilizaciones subyagadas, como los tlachcaltecas. Entonces, aunque admito que me duele mucho hablar sobre los errores que cometieron los Tenochtitlán, ya que para mí fueron una civilización sumamente inteligente, es válido decir que ellos eran unos bullies. Ellos extendieron sus territorios por medio de la Guerra Florida y subyugaron a las demás sociedades. Es por eso que nos sorprende que los tlachcaltecas y otras sociedades tomaron el bando de los españoles en el momento de la conquista. El segundo meme es este, que me urge explicarles lo que siento sobre la burla del espejo. Son comunes los chistes, los memes o los comentarios que hablan sobre lo incrédulos que fueron los Tenochtitlán al regalar oro, plata, piedras preciosas y plumas a cambio de un simple espejo. ¿Pero realmente fue así de simple? Primero hay que entender que cada sociedad, de manera cultural, impone el valor a las cosas. Mientras que para los españoles lo más chingón era el oro, para los mexicas lo eran las plumas de Quetzal, los chalchihuites y el jade. Y aunque los nahuas no tuvieron el espejo de vidrio convencional, la simbología del espejo era un elemento en extremo importante en su cosmovisión. El espejo negro tallado en pirita se le relacionaba a Tezcatlipoca, ya que una de las leyendas más famosas toltecas trata sobre cómo el dios Tezcatlipoca visita al sacerdote Quetzalcoatl y la muestra su reflejo mediante un espejo. Según el historiador Luis Barjao, cuando los indígenas vieron el espejo español, obviamente entraron en una relación metafísica y religiosa diferente. La imagen del ser ya no es oscura, es clara. La imagen del ser está en la luz, no en la oscuridad. Así que por favor, no hay que creer que los nahuas fueron unos tontos por intercambiar oro por un espejo, ya que al ver su reflejo de manera tan clara, eso hizo que revolucionara sus mentes. El tercer meme es este. Y escogí este meme porque quiero dejar en claro algunos puntos sobre la caída de Tenochtitlán. Primeramente, los españoles no estaban solos en esta guerra. Ellos fueron ayudados por los tlaxcaltecas y otras etnias que ya estaban hartos de darles los tributos excesivos a los nahuas. Los tributos podían ser comida, mantas, materiales para construcción, pero principalmente eran personas para el sacrificio. Hernán Cortés se aprovechó de este odio y sede de venganza que tenían los pueblos subyugados para así formar sus tropas. Otro factor súper importante de la caída de Tenochtitlán fue la llegada de la viruela. Cuando los europeos vinieron a América, trajeron consigo enfermedades totalmente desconocidas para los americanos. Y puesto que ellos no tenían anticuerpos para combatir este virus, murieron millones de indígenas. Siendo Cuitláhuac el penúltimo tlatoani una de sus víctimas. Hay que recordar que la caída de Tenochtitlán no sucedió de un día para otro. El primer encuentro que tuvo Hernán Cortés y Moctezuma sucedió el 8 de noviembre de 1519. Y el día en que por fin se rindieron los mexicas sucedió el 13 de agosto de 1521. Así que durante ese lapso de tiempo murieron miles de macehuales debido a la viruela y por el asedio. Otro factor súper, súper importante de la conquista de México fue la participación de la Malinche. Ella fue lengua, intérprete y consejera de Hernán Cortés. Sin su participación hubiera sido imposible o hubieran tardado mucho más tiempo los españoles en llegar a la capital y conquistar México-Tenochtitlán. Y hay muchísimos más factores que contribuyeron a la conquista de Tenochtitlán. Pero es un error pensar que solo ganaron los españoles ya que ellos tenían armas de fuego y pólvora. Ya que los nahuas también contaban con armas muy poderosas. Cuarto y último meme. Fray Bernardino de Sahagún describe con repugnancia este platillo en su historia general de las cosas de la Nueva España, ya que los antiguos nahuas preparaban el pozole con la carne de los sacrificados en algunas fiestas, principalmente la dedicada a nuestro señor desollado, el señor Chepetotec. En dicho festejo se realizaban los famosos sacrificios de rayamiento o gladiatorios, donde un guerrero cautivo era amarrado a un temalacatr de la cintura para enfrentar a los grandes combatientes mexicas armados hasta los dientes. Después de ser muerto, el cautivo era desollado y desmembrado para su consumo. El muslo derecho siempre iba al palacio del Huey Tlatuani para demostrar agradecimiento y respeto, ya que según los cronistas, el muslo era la parte más deliciosa del cuerpo. El muslo izquierdo y ambos brazos eran propiedad del guerrero que tomó cautivo al sacrificado. De esta manera, los nahuas practicaban la antropofagia ritual. En otras palabras, consumían carne humana con fines religiosos. Pero este privilegio solo era reservado para los gobernantes, la nobleza y los guerreros. Debido a la aberración que le causó a los españoles al ver la antropofagia ritual, decidieron importar una gran cantidad de cerdos, ya que los nahuas decían que el sabor de la carne y la textura se parecían al de la carne humana. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Abarcamos demasiado y profundizamos en muy poco, pero espero que haya quedado claro los aspectos más importantes. No olvides darle like a mi video y suscribirte a mi canal. Es completamente gratis. Y pues, sin nada más que decir, me despido. Adiós. Adiós.